Te vinimos a visitar para conocer acerca del planeamiento, el tema de las veredas aquí en Yerbabuena. ¿Hay novedades? Sí, desde la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento Urbano, junto con la Secretaría de Comunicación, que es la que está haciendo la difusión, hemos instaurado un plan que se llama Hagamos Veredas, recuperando una vieja ordenanza de hace casi 30 años, a donde esta ordenanza, la 370, obliga al vecino, al frentista, a hacer sus propias veredas, es decir, construir sus veredas frente a su lote. Esto es responsabilidad exclusiva del vecino y el municipio quiere apoyar esa responsabilidad, esta obligación que tiene el vecino, en el sentido de construir o rehacer, en el caso que la tenga, sus propias veredas. Es un reclamo de los vecinos de Yerbabuena histórico. Yo, como el vecino de Yerbabuena tiene a veces reclamos que son muy puntuales y muy sencillos, nomenclatura a las calles, cartelería, las veredas, en fin, entonces el vecino tiene que saber que ese reclamo es obligación propia, es decir, el municipio ayuda, va a colaborar técnicamente y en los casos que sea necesario, incluso hasta puede ayudar con mano de obra, pero la responsabilidad del vecino. Entonces, lo que estamos haciendo es publicar esto, difundirlo a través de las redes y demás, a través de los medios de prensa, a quien agradezco a ustedes por ampliar esta difusión, y después vamos a notificar ya casa por casa, eligiendo algunos sectores, la única manera de hacerlo, no podemos abarcar una ciudad tan grande de una sola barrida, vamos a hacer por sectores, vamos a notificar casa por casa, recordándole la ordenanza, mirando las cuestiones técnicas y demás, y el municipio puede colaborar técnicamente en asesorar al vecino cómo tiene que hacer la vereda. Entonces, en la construcción individual de veredas, durante un tiempo vamos a hacer ciudad, una ciudad colectiva que, como digo, es responsabilidad no solo del gobierno, sino también de quienes la habitamos. Bueno, además de este crecimiento demográfico y urbano que tuvo Yerbabuena en los últimos años, tuvo que ver también bastante. Sí, Yerbabuena en el año mediado de los 90 tenía 35.000 habitantes, hoy tiene 105.000. Está considerada una de las cinco ciudades que más ha crecido en América Latina en los últimos 15 años. Ha crecido de manera brutal, se ha urbanizado de una manera brutal, en el sentido de que esta ciudad verde, jardín y dormitorio, a donde algunas familias venían como residencia y vacaciones, eso ya no existe más. Sin embargo, como siempre lo repite y nos instaura el intendente Mariano Campero, tiene que seguir siendo la ciudad verde, la ciudad del aire libre, la ciudad del deporte, pero que ahora hay que aportarle un sentido de urbanidad que, les guste o no, a los que vivimos en esta ciudad, ya lo tiene. Entonces hay que normalizarla, planificarla, cosa que no se hace hace muchos años, regular con planes y en eso estamos trabajando el área de planeamiento urbano. Bueno, Franco, nos hacías referencia también a un tema para preguntarte, ya que te tenemos acá en P de Monte. Sí, si hay algo que caracteriza a la ciudad de Lleragüena, son los cerros, porque está geográficamente instaurada al pie de la montaña y del cerro San Javier. Y las construcciones que están hace muchos años invadiendo el P de Monte, a veces de manera muy peligrosa, es una de las cosas que el municipio atendió apenas unió el doctor Campero. y se hizo una resolución, hasta lo cual se suspendía provisoriamente todas las grandes urbanizaciones en el P de Monte. En este sentido, nosotros ya, después de un año de haberse declarado este decreto, ahora avanzamos un paso más y desde el planeamiento armamos un proyecto de ordenanza, que en este momento está en el Consejo Deliberante para su tratamiento, a donde nosotros ya definitivamente instauramos una regulación muy medida y muy criteriosa de todas las urbanizaciones en el P de Monte. Creemos que, y a las pruebas me remito, digamos, las inundaciones en el sur, ¿Está viendo hoy en día? Las inundaciones en el sur no solo son por carencia de obras de infraestructura no realizadas en los últimos 20 años, sino también, y el otro día veía una entrevista en un canal local a un geólogo muy reconocido de Tucumán, decía, la tala indiscriminada, el no cuidado del medio ambiente, todo hace que se produzcan estas fatalidades. Bueno, nosotros queremos prevenir esto, con lo cual hay que urbanizar con mucho cuidado, con mucha prudencia, y en algunos casos, en algunos sectores del P de Monte, a nuestro criterio, directamente no hay que urbanizarlo más. Me refiero a las grandes urbanizaciones, no a las viviendas individuales, el lote individual. Hemos elevado un proyecto de ordenanza muy fundamentado al Consejo Deliberante, que no es solo un proyecto de la municipalidad, sino que ha intervenido un comité asesor, donde intervienen muchos organismos públicos, organizaciones no gubernamentales, donde la opinión es unificada, y nos dicen, Yerabuena tiene que frenar definitivamente todas las grandes urbanizaciones en esta zona. Así que en esto está incluido, si bien no nos compete jurisdiccionalmente, está incluido San Pablo, está incluido Tafi Viejo, está incluido Sevil Redondo, es decir, tenemos que empezar a cuidar el sector del P de Monte, y tratar de proteger nuestras áreas naturales, porque los desastres están a la vista. Así que, bueno, la municipalidad está en este sentido tratando de regular esto, y serán los Consejos Deliberantes que tengan la última opinión.